Me veo. El amor de mi vida se esté casando con otra persona. Lastimosamente, yo no corrí con la misma suerte. Y cuñado, tú no se preocupes por su hermana, porque yo se la voy a cuidar muy bien, aunque no me sirva para nada. Bueno, vinimos aquí para compartir, divertirnos, disfrutar juntos. Entonces, ¡que vivan los novios! ¿Qué? ¿Que vivan los novios? Sí, mi amor. Pero, Karen, aquí quiero hablar unas palabras a su lado. No, papá. Bueno, papá, dime. Que sea la última vez que esta mujer te trata así. ¿O acaso tú eres su juguete? Claro que no, papá. Por eso te doy esa manera. Está bien. Pero que sepa que el hombre es el que manda en la casa. Que la mujer solo sirve para cocinar, para lavar y para atenderte. Por último, ella no tiene ni voz ni voto. No sé, papá. Más claro que el agua no puede estar. Por eso sigo tu gran ejemplo. ¿Qué ejemplo? Si acabo de pasar vergüenza, a ti hace rato te dejó en ridículo delante de nosotros. Papá, te pido que me disculpes. No volverá a pasar. Bueno, porque si no, vas a tener serios problemas conmigo. Y si tu madre me dejó, fue porque no era una buena mujer. Y una buena mujer aguanta a su marido. No está bien. Ay, hermana, no puedo creer que me haya casado al fin con Yorca. Él siempre ha sido el hombre de mis sueños. Hermana, yo sí te quiero preguntar algo. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó en la boda ayer? Con lo del pastel. Ay, fue mi culpa realmente porque le hice una broma de muy mal gusto en un momento no adecuado. Entonces, obviamente se enojó un poquito nada más, pero todo está bien. ¡Cambio, fuerte! Oye, ¿qué me escuchaste? Mi amor, ya, ya voy. Sí, esperame un momento nada más. Ya me tengo que ir, porque se nos hace un poquito tarde. Espera, hermano, mira. ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho y siempre he querido lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. Y no nos parece bien que tú sigas con ese hombre. Pero apenas me casé con Yorca, hermano. Además, nos vamos. Bueno, ¿qué? Ya me voy, ya me voy, porque luego se nos hace tarde, se va a enojar y no queremos eso, ¿sí? Está bien, hermana, cuídate mucho, sí. Chao. Mi amor, ¿sí te gusta cómo estoy vestida hoy? No, la verdad no me gusta y no sé por qué lo haces, si sabes que no te tengo ganas. ¿Pero por qué dices esas cosas? ¿Tú crees que se me olvida a mí lo que pasó en la boda? Dime, incluso en antes de mañana tú no pudiste hacer un desayuno para mí. Mi amor, a ver en la boda solamente te quise hacer una bromita para reírnos un rato. Y sobre el desayuno estoy aprendiendo todavía muchas cosas para mejorar como esposa. Tienes que entenderme, hago lo que mejor puedo. Pues sí, lo hacía reír, lo hiciste. Hiciste que mis amigos, los invitados, hasta incluso mi papá se burlara de mí. Y pues el desayuno, pues, no te molestes más en hacerlo, porque yo no quiero ni comer de tus manos, la verdad. Mi amor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? No sé, ándate al mueble, lárgate, no, 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 no te quiero ver, no soporto ni oírte. Yo es que yo te pedí... ¡Que te largues! Déjame solo, así. Mira, mi amor, lo que preparé. Es un postrecito, lo hice yo misma, espero que te guste mucho. Pruébalo, a ver qué tal. Mira, yo te dije a ti que no hicieras nada por mí. Peor de tus manos. Yo no sé qué tienes en la cabeza, si tú se... ¿Qué? ¿Es de pollo o qué? Mi amor, por... Y mira lo que voy a hacer con tu... Con tu postre. Dije que no quería nada. Mami. Jorge, ¿por qué siempre me haces sentir tan mal? ¿Cómo estará mi hermana? Wilker. Hola, hermanito, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Hermanita, no, no necesito nada, solo te llamo porque tenemos días sin hablar y quiero saber cómo estás. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo has pasado? No tan bien, hermana. La verdad, estoy muy preocupado por ti. No sé cómo te va estando con ese hombre. Ay, debes relajarte un poquito. Yo acá me trato bien, en lo que cabe, así que tranquilo. Igual, si pasa algo, yo siempre te voy a comunicar. Mira, esas son las cosas que no me gustan, hermana. ¿Cómo que en lo que cabe? Yo no me involucro porque tú siempre me has mantenido al margen. Pero si necesitas, no dudes en decirme. Sí, está bien, no te preocupes. Me voy a terminar de arreglar el caballo, entonces te dejo, ¿sí? Luego hablamos. Chao. Está bien, hermana, chao. Ay, tenía que ponerme una excusa. Wilker siempre se preocupó por mí, no sé qué son. Ay, yo sé que hoy me voy a ir muy bien, estoy tan nerviosa. Sí. Ay, Dios mío, cerraba esa puerta. ¿Qué pasó? ¿Será que fue yo el caer? Pero, ¿qué sabía que hoy tenía esta entrevista tan importante? Wilker, 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 Wilker. Hola, hermanito, ¿cómo estás? ¿Te encuentras ocupado? Necesito que vengas ya, pero trae la llave de repuestos que te di hace unos días, ¿recuerdas? Aquí te explico todo, pero no te tardes, te lo pido. Y ya es tarde. Al fin. Hermana, llegué lo más pronto que pude. A la cuqueta. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No entiendo. Esa puerta se cerró y no pude abrirla por nada. No sé qué pasó, tenía que irme a esta entrevista. Tú sabes que soy muy responsable, me gusta ir puntual a todo. ¿Qué tal, cuñada? ¿Y tú, Scarlett? ¿Qué se supone que es esa carpeta en tus manos? Mi entrevista. Te comenté hace algunos días que tengo que ir, que es muy importante para mí. Te dije que tú no ibas a ninguna clase de entrevista. Yo fui que te dejé encerrado para que no vayas. ¿Qué? ¿Cómo que tú la dejaste encerrada? ¿Quién te da el derecho a ti dejar encerrada a mi hermano? ¡Hombre, bájame la voz! Esta es mi casa y yo veo cómo le hablo a tu hermano. Es de mi propiedad. Ella no es propiedad de nadie. ¡Ya se me cae en el top! ¿Cómo que tú me dejaste encerrada? ¿Qué te pasa por la mente? Te comenté que esto era muy importante para mí. Yo no sé qué te sucede. A mí no me interesa. Te quedas aquí encerrada y punto. ¿Sabes que estoy harta de esta situación? ¿Quién crees que soy? ¿Tu hija acaso? Siempre me vivís tratando como a ti se te da la gana y eso se acabó. Quiero que me des el divorcio. Ay, amor, a veces siento que yo te saqué del circo. Eres tan cómica tú. ¿En serio? Sí. No, pues no es ninguna broma. Quiero que agarres tus cuatro trapos y te vayas de mi casa porque esto es mío. Tu casa es mi casa. Te recuerdo que estamos casados. Claro. Por bienes separados. Eres un interesado. Simplemente un mantenido. Lo que siempre ha sido. ¿Qué esperas? Amor, ¿por qué no te calmas? Conversamos. Claro que no dejas de ser tan manipulador. Agarra tus cosas y vete en ese momento. ¿Sabes qué? No vas a llevarte ni nada porque todo lo que tienes yo te lo he comprado. ¿Escuchaste? En ese momento ya. Los que se van a ir son ustedes dos porque esta es mi casa. Ya, ya te digo que te largues. Dios, que te vayas. O llamamos en este momento a las autoridades. Pedazo de mantenido. Eso es lo que tú eres. ¡Lá afuera! Me voy a ir. Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Y tú, como lo debemos encontrar. La codicia convierte al ser humano en alguien injusto, malvado y mentiroso. Capaz de decir grandes mentiras con tal de lograr su objetivo. Saludos y bendiciones les desea. Es mi basura. Saludos y bendiciones. 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 Saludos y bendiciones.